¿De qué? La viejita, mira quién le soy yo, a quién no le se pegó a papá Ajá, yo me acuerdo de eso Ay, mi abuela Este es mi viejito de Berlín en mayo ¿Quién es? Ah, Berlín la... La hija de... 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 De Bebe De Bebe Y quién hizo ese trabajo de pasarlo así, de escaneo Ah, un señor que venía por ahí de Chaconte Mmm... Pero... Antonio, se llamaba él Él trabajaba en la marea para allá Ah... Y...